¿En qué medirlo? ¿En número de comentarios, número de seguidores, número de tweets generados sobre un tema? ¿Cuál sería la mejor manera para tomar decisiones de si un comentario vale la pena o no o lo tengo que poner atención en ese comentario? Mira, déjame darte un dato que puede ilustrar un poquito porque es justamente relevante medir este tipo de cosas en la interacción con redes sociales. A futuro, Gartner dice que hacia el 2017, los Chief Marketing Officers van a tener un poder de compra cada vez más grande de tecnologías de información respecto al que tienen los CIOs de las empresas. Pero eso significa también que tienen la responsabilidad de poder medir el retorno de inversión de lo que hacen como inversiones en tecnologías de información. Nosotros, por ejemplo, que ofrecemos tecnologías para la escucha como Radiance 6 o para el manejo de contenido como Body Media o nuestro propio CRM que te permite atender a los clientes, darle servicio, hacerles ofertas. Sabemos que al final lo más importante es que tú puedas medir y analizar el retorno de inversión. Y ese retorno de inversión se puede dar precisamente en conceptos como qué tantos seguidores te ha generado adicionales a un contenido. Ok. O qué nivel de satisfacción de cliente ha mejorado en la atención que ofreces a tus diferentes consumidores o cómo se ha elevado el nivel de ventas. Un ejemplo que te puedo dar muy relevante, por ejemplo, Salesforce.com es una empresa que se aprecia de aumentar hasta en un 33% el nivel de ventas que puede tener una empresa a través del uso de una tecnología como la nuestra. Eso tiene que ser el oro molido, tiene que ser el hilo conductor para que cuando tú llegues y digas, oye, sí, yo tuve el presupuesto más grande de inversión en tecnologías de información, pero logré elevar 33% mi nivel de ventas o 20% mi satisfacción de clientes o el contenido que generé atrajo una mayor cantidad de seguidores o una mayor cantidad de fans. ¡Gracias!